Música Llegame poniendo rumble en los tiempos Pero no hay como un saliente ganó Llegame poniendo rumble en el enero No hay como un saliente ganó Música Estaban, estaban tomando más que tardar Estaban, estaban tomando más que tardar Estaban, estaban tomando más que tardar La maquita de Lidia no hay amor Ya vamos a jugar primero, no más bien La maquita de Lidia no hay amor Ya vamos a jugar primero, ven Hay vuelta y vamos Música 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 Y que vino el pabado, pabado con pico y mune, ¿para qué? Para que no se quede vino el pabado, pabado con pico y mune, ¿de, de, de? ¡Cállate de aburó! 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 ¡Cállate de aburó!